Hola, somos el equipo de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Provincial del Borgo. En este momento queremos invitarlos a celebrar con nosotros el Día Mundial del Donanteza. En esta oportunidad los celebraremos desde el día lunes 18 al jueves 21 en un horario convertido entre las 8 y las 2 de la tarde. ¿Qué mejor manera de celebrarlos que recibiéndolos a donar? Para nosotros su aporte es imprescindible. Recordemos que donar es un acto de bondad, es un acto de indiferencia. Nunca sabemos a qué podemos ayudar con nuestras actas. Los requisitos para donar son. Cada persona que asista a donar debe traer su carnet de identidad, debe pesar más de 50 kilos, debe tener entre 18 y 60 años y lo más importante, si vienen en la mañana tomar desayuno o si vienen más tarde a ver almorzar. Nosotros contamos con la buena voluntad del ballenarino para nuestro hospital. Recordemos que donar sangre es donar vida. Muchísimas gracias.